Bueno, vamos a la dirección de la familia Reynoso de la amistad a las verdes de los bares Próximamente, yo no voy a hacerlo para cuidarlo ¿Qué es eso? Te veo que hasta el viejo, porque se lo hizo salir ¡Nos vamos a trailemos! Anuncia Y muy loquita, ¿eh? 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 Y muy loquita... Y muy loquita, ¿eh? Y muy loquita, ¿eh? Y muy loquita, ¿eh? Y... 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 Y...